Fecha de hoy día, fecha de hoy día, jueves, jueves 15, jueves 14 de julio del 2016, se inicia la gran sociedad de abejas de guayagasac. Y la corporación, abejas del norte, abejas del guayagasac, y a pico de la aventura, estamos apreciando las abejas, se les ha sacado de su hábitat, para colocarlas en cajas. Con la presencia del señor Andrés Ventura, y nuestro socio estratégico, el señor Segundo, y Becker, el hombre de la motosierra. El hombre destructor de los árboles. 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 Mételo allá, ve, quédale allá. Un poco de onda, porque la conuna. Un poco de onda. Todo el grado, todo el grado. Cuidado. y y y y y y y